¡Hola amigas y amigos! Hoy les quiero platicar sobre una de las muchas actividades que realiza el IEPC Jalisco cuando no hay elecciones. La rehabilitación de material electoral. Estas son acciones para recuperar los materiales utilizados en las casillas, canceles, bases portaurnas y urnas. Lo anterior se hace con el objetivo de reutilizarlo en el siguiente proceso electoral. Y consiste en las siguientes etapas. Recibir y revisar el material. Rehabilitar con agua y jabón. Completar paquetes con material en buen estado. Desechar el que de plano ya no puede reutilizarse. ¿Sabías que durante el año 2022 el IEPC rehabilitó más de 5.000 bolsas contenedoras y más de 47.000 artículos? Lo que significa un ahorro total aproximado de 48 millones de pesos. Así, en el IEPC logramos dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, reciclamos y cuidamos el medio ambiente. Y por otro, se ahorra dinero para comprar menos material en la siguiente elección. En tu voz está el poder. El IEPC lo hace valer.